Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, el mercado tanto ayer como hoy ha intentado corregir desde la parte baja de la cotización. Ha estado cerca de los 34.000, pero cuando llegamos a esos niveles cercanos a los 34.000, vuelve a entrar dinero, vuelve a rebotar. De hecho, es lo que ha pasado hoy a la mañana. Si ponemos el gráfico en una hora, vemos cómo justo en la última hora anterior a esta ha habido un rebote importante desde la zona de 34.000 prácticamente hasta 34.400, es decir, 400 dólares de golpe después de haber estado intentando retroceder en las últimas horas, pero ya vemos que en esa zona vuelve a entrar dinero y no lo dejan caer a la zona de soporte ni siquiera. O sea que de momento no podemos plantearnos romperlo porque estamos lejos. Pues vamos a ver si poco a poco nos acercamos ahí y vemos si puede haber una corrección en ese punto. Antes de entrar en detalles de cómo está el mercado, porque está entrando dinero institucional y tenemos una noticia que nos lo está indicando, vamos a hablar de una promoción que hay en Bitjet, en este caso un Launchpad. Ya sabéis que los Launchpad son para lanzar monedas nuevas. Se lanza esta moneda que se llama T2T2, que es una red social basada en la red de Ethereum y en la red base Chain y que bueno, sirve para poner en contacto usuarios, jefes de equipo, de proyectos y los influencers y entre todos pues hacer una red social en la que se maximice los ingresos económicos de los que participan. O sea que bueno, es una nueva red social que veremos a ver cómo va, pero en principio ese es el proyecto. El token se llamará T2T2, ahí tenéis los datos de Total Supply y todo lo que se refiere a los valores económicos del proyecto. Las monedas se van a cambiar por una T2T2 por 0,0015 dólares para el que le toque esas monedas en el Launchpad y vamos a ver cómo se participa. Hay dos formas de participar. La forma de siempre, que tú tienes monedas de Bitjet y te van a calcular la media que tienes durante el periodo de cálculo y con eso es con lo que vas a participar en este Launchpad y lo que te toque después pues es lo que te corresponderá si te toca algo y tendrás que pagar por cada moneda que te toque 0,0015 dólares, que es un, vamos, es prácticamente nada, ¿no? Bueno, esa es la manera normal de participar, pero hay una manera en la que se te multiplican por dos las opciones de que te den algo en el Launchpad, que es formando equipos. Es una novedad en esta ocasión. ¿Y cómo se forman los equipos? Pues lo tengo aquí traducido para verlo mejor. Nos dice que los usuarios son libres de formar equipos durante el periodo de promoción. Un equipo válido debe tener al menos tres miembros, o sea, haciendo equipos de tres personas ya participas con el doble, digamos, de lo que participarías. Los miembros deben completar el KIC y tener al menos 50 BGB para ser elegibles, es decir, holdear esa cantidad como mínimo, ¿no? Cuanto más holde es, ya sabéis que más participación vais a tener en el Launchpad, o sea, más os puede tocar de ese token, ¿no? Nos dice que los usuarios existentes solo pueden iniciar equipos, mientras que los nuevos usuarios pueden unirse a un equipo e iniciar uno nuevo. Lo normal es que los nuevos se unan, porque al final son los únicos que se pueden unir, son los únicos que pueden llegar a formar equipos. Entonces, si vosotros ya tenéis cuenta, necesitáis usuarios nuevos que creen la cuenta ahora, después del periodo de iniciación de los equipos, para que se unan a vuestro equipo, ¿vale? Ya digo que esto no es necesario, esto solo es adicional. Podéis participar de la forma tradicional simplemente vosotros mismos, pero si conocéis a alguien que quiera abrir cuenta nueva y participar en el Launchpad, pues podéis hacerles formar parte de vuestro equipo. Yo os compartiré en Twitter mi enlace de equipo por si hay dos que se creen la cuenta nueva o que se la hayan creado después del día 27, porque esto inició el día 27 a las 3 pm, 27 de octubre. Si alguien se ha creado la cuenta estos últimos días después de esa fecha, se puede unir a un equipo, ¿vale? Entonces yo os pondré ahí el link de mi equipo para el que quiera unirse o lo pondré en Twitter, ¿vale? Necesitamos dos que se unan nada más por cada equipo. Y eso lo único que hace, pues ya digo, es aumentar las posibilidades de que os den algo en el Launchpad, pero podéis participar de la manera normal, ¿no? Aquí nos pone un poco las reglas del equipo, no hay mucho que decir, simplemente el líder invita a usuarios nuevos. Lo necesario son tres personas, o sea, el que inicia el equipo y dos más. Hay que tener 50 BGBs holdeadas como mínimo y de tener hecha el KIC, ¿vale? Y nada más, no hay mucho más que añadir. Las fechas están aquí abajo. Si entráis en la promoción os pone cuándo son las fechas. La creación de equipos empezó el día 27 a las 3 pm y acaba el día 6 de noviembre a las 3 pm. La hora es UTC más 8, no sé en qué región horaria están, pero bueno, ahí lo tenéis. El periodo de cálculo es del 4 de noviembre al 6, o sea que ahí es donde se harán las fotografías o los snapshots de los BGB que tendréis en ese periodo. Y en el periodo del 6 al 7 pues se asignan los tokens de T2, T2 que correspondan a cada persona. Y bueno, aquí serán los resultados de los que te han asignado, la distribución y la salida a cotizar el 7 de noviembre, ¿vale? Así que ahí tenéis todos los datos, el que quiera alguna cosa en concreto, alguna pregunta en concreto que no haya quedado claro lo puede comentar. Pero vamos, básicamente es un Launchpad normal, solo que luego tenéis la opción de formar equipos para tener más opciones, sin más. El que no quiera comerse la cabeza, ya sabéis, simplemente holdear BGBs durante ese periodo y estar atentos a cuando tengan que solicitar los nuevos tokens si les ha correspondido en el Launchpad. Vale, bien, ahora vamos con las noticias. Como decía antes, nos dice que se dispara la entrada de inversores institucionales en Bitcoin y criptomonedas. Nos dice que la compra indirecta de activos digitales mediante fondos de inversión superó los 300 millones de dólares en una semana. Los productos de inversión en activos digitales registraron entradas de capital por quinta semana consecutiva y en esta ocasión la cantidad aumentó significativamente. Así lo dio a conocer la empresa de análisis Coinserves hoy, 30 de octubre de 2023. En la última semana las entradas de estos activos, a los que suelen recurrir inversionistas institucionales, fueron de 326 millones de dólares. Se trata del mayor ingreso semanal en más de un año desde julio de 2022 y el 21 más grande registrado en la historia. Así que no está mal, ha habido una entrada bastante fuerte esta semana. Por eso el precio se sostiene por encima de los 34.000, evidentemente. Los productos de inversión en Bitcoin representaron el 90% de las entradas por 296 millones de dólares. Parte de ellas, una pequeña parte, 15 millones, fueron en activos que invierten en futuros a la baja de la moneda. Así que la proporción mayor, como veis, está en la parte alcista. Así que esto es un poquito lo que está pasando. Está entrando dinero en el mercado. Llevamos cinco semanas en los que hay dinero institucional que está entrando y por eso el precio se sostiene en la parte alta. Cuando se frene un poquito la entrada de este dinero, pues es cuando podría haber alguna corrección en el corto plazo. Pero evidentemente, en cuanto haya descensos de precio, pues hay incentivos a que más gente compre. Evidentemente hay mucha gente esperando que caiga algo para comprar. Entonces, es lo que estamos diciendo estos días. Las correcciones pueden ser bastante limitadas porque hay mucha gente queriendo comprar. Entonces, a nada que corrija un 5% ya la gente va a querer comprar. Entonces, no le van a dejar caer lo suficiente como para alcanzar los soportes seguramente. Porque todo el mundo está esperando a eso y entonces, si esperas, tienes el incentivo de comprar antes. Por no ser el último, por no ser el que se quede fuera. Entonces, eso hará que las correcciones sean limitadas desde mi punto de vista. Otra noticia que quería comentaros es esta. Multimillonario Stan Druckenmiller dice que no posee ningún Bitcoin, pero debería hacerlo. Eso quiere decir que seguramente está pensando en comprar. Druckenmiller reveló que no tiene Bitcoin, pero considera invertir en la moneda digital, aunque informó que se siente más confiado invirtiendo en el mercado del oro. Evidentemente aquí pesa la edad del inversor. Tiene, creo que 70 años, lo pone por aquí adelante. Sí, tengo 70 años, aquí dice. Entonces, claro, personas ya de esa edad conocen más o están más confiados o más seguros con el mercado del oro, que lo conocen desde hace muchísimo tiempo. Nos dice Stan Druckenmiller, multimillonario inversionista, reveló que no tiene Bitcoin. Sin embargo, reconoció que debería invertir más pronto que tarde. Aseguró que ve valor en Bitcoin, aunque confía más en el oro como almacén de valor. El entusiasmo por un ETF de Bitcoin al contado tiene a la moneda sobre los 34.000 dólares. El reputado inversionista reveló que actualmente no posee ningún Bitcoin entre sus activos, pero reconoce que eso podría ser un grave error de cara al futuro. Así que posiblemente está pensando en comprar en el corto plazo. Nos dice aquí, pues eso, que para ser sincero no posee ningún Bitcoin, pero que debería hacerlo. El multimillonario aseguró que le gusta Bitcoin como clase de activo, pero si se habla desde la perspectiva de almacén de valor, se siente mucho más atraído por el oro, aunque entiende que una persona joven se sienta más atraído por Bitcoin porque es mucho más fácil de hacer las cosas con él. Entonces, bueno, por lo menos le ve el valor. Sabe que algo tiene que invertir, aunque confía más en otros activos que ya conoce de antes, pero, como veis, no está contraria a Bitcoin ni mucho menos, más bien quiere tener algo de Bitcoin en la cartera y es lo que irá haciendo la mayoría de inversores. Y tampoco se necesita que pongan una proporción muy grande en la cartera. Solo con que todos los inversores tengan un 1% en Bitcoin es brutal para Bitcoin. Es brutal. Y eso es lo que está haciendo Bitcoin, eso es lo que está ocurriendo con la adopción. Poco a poco, pues, cada fondo de inversión, cada inversor institucional, cada millonario como es este, irán poniendo una parte de su cartera en Bitcoin, aunque sea pequeña, porque igual no confían lo suficiente como en otros activos, ¿no? Más tangibles, ¿no? Como puede ser el oro, como nos dice aquí, ¿no? Pero poner un 2%, un 3% de la cartera de una persona multimillonaria o de un fondo de inversión es mucho dinero, aunque el resto, el 97%, sean otras cosas más tangibles o más, no sé cómo decirlo, más conocidas, más confiables, porque desconoces este nuevo activo, ¿no? Pero siempre que asignes una proporción de la cartera, para Bitcoin es brutal. Es muchísimo dinero el que puede ya entrar en el mercado. Bien, dicho esto, volvemos al mercado. Como os decía, está intentando corregir, pero cada vez que se acerca a los 34.000, vuelve a subir el precio. En el corto plazo, pues, estas dos últimas horas hemos tenido alcistas, como veis, después de haber estado la noche otra vez en descenso, comportamiento similar al de ayer. Los mercados tradicionales, estamos viendo que las bolsas están rebotando un poco. Ayer rebotaron, hoy parece que quieren rebotar de nuevo. Pero, como digo, pues, Bitcoin ahí está intentando acercarse a la zona del soporte, pero de momento, pues, como vemos, sin mucho éxito, para intentar alguna corrección, que ya digo que sería rápida y seguramente no dure mucho tiempo, y no baje hasta los niveles que esperamos, pero por lo menos que haya algún pequeño alivio, ¿no?, en este movimiento alcista, porque de momento va muy vertical, movimientos alcistas tan verticales, pues, son complicados de manejar, ¿no?, porque, como digo, si no hay corrección, entramos en una situación de sobrecompra muy fuerte y, bueno, puede llegar un punto en el que sí que luego se desate alguna corrección mayor, pero ya sería en niveles superiores, no en este nivel, quizás en los 36.250, no lo sabemos, veremos a ver. En principio, la vela de hoy, como iba a la mañana, parecía, cuando estábamos en la parte baja, que iniciaba esa corrección, pero como vemos en esta hora, ahora mismo no, porque ya vemos que el cuerpo de la vela es muy pequeñito, no es vela envolvente a las anteriores, necesitaríamos una vela que envuelva todas estas y que se vaya, por lo menos, a la zona de los 33.900 para tener opción de que perdamos este soporte en algún momento, en alguna vela posterior, pero si no hacemos una vela envolvente a esta zona, no habría corrección y todavía seguiríamos en movimiento alcista. En cuanto a las altcoins, como veis, la mayoría hoy están en negativo contra Bitcoin, esto es el caso de Oneinch, el caso de Aave, Cardano también, como veis, después de unos últimos días con rebote, pues estamos viendo como hoy, en general, nos mostramos correctivos contra Bitcoin, hay alguna que todavía está en positivo, este es el caso de Avax, por ejemplo, BGB está subiendo, evidentemente lo del Launchpad anima a comprar BGB para participar en el Launchpad, y por eso se comporta de manera positiva. BNB repitiendo, de momento, pues está bastante estancada en la zona de los mínimos. La dominancia de Bitcoin está cerca del 54%, pero estos últimos días ha retrocedido un poquito, teniendo en cuenta que las altcoins, como os digo, han estado rebotando, aunque en el día de hoy ya veis que no pierde más dominancia, porque las altcoins, pues como veis, en general, pues no se están comportando muy positivamente. Tenemos a Ethereum en el día de hoy bajando un 0,23% tras el pequeño rebote de ayer, no termina de enlazar dos días seguidos de subida, la resistencia la tiene en 0,05285 aproximadamente, si superase ese nivel, pues podría avanzar un poco, podría tener un pequeño rally hacia la zona de 0,05524, pero ya veis que no hay mucho movimiento. De hecho, en la noticia esta que hablábamos de que se dispararon los inversores institucionales en Bitcoin, en la última parte nos habla de que en Ethereum, en cambio, están saliendo. Nos dice, los productos de inversión en Ethereum continúan con salidas, así que la gente yo creo que ha visto el problema y algunos están tomando la decisión de dejar la inversión, porque no lo ven bien y yo tampoco lo termino de ver bien, la verdad. FED, un 3,56% de subida en la resistencia de los 1,105, si supera esa resistencia podría subir bastante, es una de las que ha tenido muy buen comportamiento en el corto plazo. Ya sabéis que hace unos meses, bueno, cuando empezó todo el tema de la inteligencia artificial, se le relacionó con inteligencia artificial, quizás por eso esté comportándose de manera positiva en este caso. LINK también sigue con esa subida, un 3,23%, buen comportamiento en los últimos días también de LINK, de las que mejor lo está haciendo, igual que Solana, que hoy no sé qué estará haciendo, vamos a mirarlo ahora mismo. ¿Dónde tenemos Solana? Bueno, aquí tenemos RUN también, otra de las que se está comportando muy bien, un 5,9% a punto de romper esa resistencia de los 8,467, justo esa resistencia está a punto de romperla, Sol subiendo otro 4%, buen día también para Sol. Las destacábamos, si recordáis, en el Binance Live de la semana pasada, ayer volvíamos a repasarlas y siguen siendo de los valores que se comportan bien, como estamos viendo. En el caso de Ripple, que andaba estos días en el soporte, ha rebotado un poco, como veis, en el día de ayer, ya dijimos que en esa zona podía rebotar, estando en el soporte, en un soporte base, teniendo en cuenta que estábamos por debajo del precio más o menos que consideramos estable, que es alrededor de los 1.700, pues es normal que tenga rebotes como el que tuvo ayer, y bueno, sin más, vuelve cerca de la zona de equilibrio, ¿no? Y una subida muy fuerte de ZRX, casi un 15%, es otra moneda que ha estado también muy activo últimamente, con un intento de subida que terminó en el 17 de octubre, que luego corrigió completamente y otra vez vuelve a arrancar y en los últimos 3 días ha subido de forma brutal, como vemos aquí. Así que buen comportamiento también de esta moneda, dando un poquito también de continuidad a lo que hizo en fechas anteriores, ¿no? Lo que estamos viendo es eso, que algunas monedas ya se han empezado a activar y empiezan a comportarse bien. La que no he repasado es Power Ledger, que voy a mirar que está haciendo porque era también otra de las que estaba activándose y como veis también ha ocurrido un avance muy importante, una corrección, ayer arrancó de nuevo y parece que podría volver a subir. Es de las que también está con opciones de comportarse bien. Por lo menos estamos viendo que algunas altcoins se despiertan, eso ya es interesante y bueno, vamos a ver qué hace Bitcoin. Como digo, en el día de hoy empezaba con una vela que prometía correcciones, después con este salto a lanza en las últimas horas pues parece que se disipa un poquito eso, pero veremos a ver porque todavía el día es muy largo. Si perdemos esa zona de los 34.140 que ha dejado en los cuerpos de vela de mínimo en estas últimas dos horas, pues podría corregir hacia la zona de 33.652 y ahí es donde realmente tenemos el punto clave. Una vez se pierda ese punto habrá corrección, si no se pierde ese punto no habrá corrección y continuaremos con movimientos alcistas. Así que hay que vigilar las próximas horas. Ya dijimos que, dijimos el otro día que los próximos cinco días eran clave, ya han pasado dos, los próximos tres días todavía siguen siendo claves para la evolución del mercado. Mañana es día uno de mes, normalmente suelen ser jornadas también un poquito volátiles y extrañas y a partir de ahí, día dos, ya nos tiene que marcar exactamente qué es lo que va a hacer en el corto plazo. A partir del día dos nos tiene que decir si va a haber corrección o no va a haber corrección o nos debe dar pistas, no es que nos vaya a decir, evidentemente, nos debe dar pistas de si va a haber corrección o no va a haber corrección. Así que atentos a las próximas horas, haremos un resumen en el vídeo de Mercados al Día para el que, bueno, quiera estar al tanto, como hay tanta volatilidad últimamente, pues igual a esas horas de la tarde ya tenemos alguna cosa diferente, pero de momento, como digo, un amago de corrección que se ha frustrado de momento con la vela anterior, con esa vela alcista que hemos tenido y veremos a ver a la tarde si vuelve a intentarlo o qué es lo que pasa. Así que nada más, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!